Científicos encargados de escudriñar el espacio siempre están pendientes de nuestro sistema solar, ya que nunca se sabe con qué sorpresas se pueden encontrar en nuestro vecindario cósmico. Se sabe que diariamente miles de datos e información llegan a la Tierra, provenientes de las ondas que están constantemente vigilando y viajando por todo el sistema solar, tratando de estudiar a fondo los cuerpos celestes que forman parte de él. Pero en esta travesía espacial, nuevos descubrimientos importantes salen a la luz y forman parte de la historia de la carrera espacial que el ser humano está llevando a cabo. Así que una vez más, uno de estos impresionantes descubrimientos vuelven a generar asombro en la comunidad científica. Y es que varios astrónomos han encontrado una población entera de asteroides que se originaron fuera de nuestro sistema solar. Estos objetos son conocidos con el nombre de los centauros y son asteroides misteriosos que orbitan el vecindario de Júpiter y un poco más allá. Estos centauros toman órbitas muy inclinadas en relación con el plano del resto de planetas y sorprendentemente, en algunos casos, orbitan de forma incorrecta en relación a otros objetos que pertenecen al sistema solar. Los visitantes interestelares fueron estudiados por un instituto prestigioso de Brasil donde finalmente se concluyó que se formaron en otro sistema planetario y viajaron grandes distancias, además de miles de años, para poder llegar a nuestro sistema solar donde buscaron la órbita de algún planeta para que hagan de éste su nuevo hogar. No obstante, los astrónomos ya habían detectado uno de los primeros objetos de esta clase en el año 2015 al cual bautizaron como 2015 BZ-509 y descubrieron que éste estaba orbitando de forma incorrecta alrededor de un sistema solar estable por lo que no dudaron en definir a este objeto como un visitante interestelar. Ahora, los científicos esperan estudiar más a fondo los 19 objetos interestelares que están cerca de Júpiter para poder determinar su trayectoria y tal vez su origen. Esto fue Hit Channel ¡Gracias! ¡Gracias!